así van las obras de la entrada vamos con la propia diabla vamos a asustar al vigilante así van las obras de este centro de educación ambiental hoy es jueves 28 de enero de 2021 si lo decidí tener para adelante la vigilante vamos con esa diabla para arriba la propia diabla ¿cómo les ha ido? ¿bien? ah bueno ilumina la estrella ya, ya son las 6 de la tarde la estrella de Siloé que nació en el año 1973 vamos rumbo al cerro de la Virgen de Guadalupe antiguo cerro de la bandera con la diabla de Oruro la diabla de Oruro así van las obras así van las obras de la entrada del cerro de la Virgen de Guadalupe esto es del carnaval de Oruro está apenas en carnaval así van las obras de la Virgen de Guadalupe